Mis amigos de Calientitos, me encuentro aquí con un trío muy especial, pero yo diría, pero vaya, vaya, porque estoy aquí con la guapísima Víbora, ¿cómo estás? Bien, súper bien, bueno, ahora estás con yo, Mayra, nada de Víbora ahorita. También con el compadre de Jerónimo. Aquí, saludos a toda la gente de Lecuaga, saludos a todos. Acá, como siempre no podía ser, Carlos Lira. ¿Qué tal, mi gente de Calientitos? Estamos presentando algo picante, ¿sí o no? Bueno, ¿sí sabes cómo es lo que estamos presentando, no? Uno, dos, el trío Mañanero. El trío Mañanero, explícame, ¿qué es lo que va a pasar con el trío Mañanero? Porque esto nos puede pensar muchas cosas, podemos descubrir muchas cosas de un trío Mañanero. Bueno, exactamente, van a pasar muchísimas cosas, te vas a emocionar, te vas a calentar, vas a llorar de risa, va a pasar de todo aquí. Bueno, ustedes que calienta, eso ya lo sabemos hace rato. Y que farándula, o sea que este programa tiene farándula porque tiene farándula. Así es, tenemos muchos segmentos, ¿no? Tenemos el segmento de comedia, tenemos farándula, tenemos música, tenemos fútbol, tenemos de todo. Esto es por Teleradio, de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, el próximo lunes arranca el horario. Así es. Y acá estamos el compadre de Jerónimo. ¿Usted qué se lo ha traído del campo para acá? ¿Hacer qué? Sí, sí, que viene lo que pasa que ellos me escucharon hablar la vez pasada cuando yo estuve por allá, entonces quiere que yo siga hablando acá, lo que sigue incoherentemente, pero ahí a la gente le gusta lo que estoy hablando, entonces me trajeron acá motivadamente para hacer esto en la radio. Y usted, Carlos Liria, también, me imagino que usted es la parte musical, porque usted es cantante, músico y actor también. Yo soy la parte que me río de todo lo que dice Jerónimo, te lo juro este, madre. Oye, escúchame, yo, mira, yo pienso, antes de responder, yo, Mayra, con su esencia, con su... Mira, la gente la conoce porque está jante, porque dice las cosas como son, y no le puedes buscar la quinta pata al gato porque ya sabe. Jerónimo, todo lo que dice, hermano, es una risotada, siempre tiene mucha espontaneidad, y mi parte, tal y como lo dices, a mí me gusta mucho también la parte graciosa, la parte cómica, me gusta la parte artística, va a haber mucha música, van a haber canciones, van a haber bloopers, van a haber un montón de, van a haber concursos, van a haber covers también de canciones que vamos a transformar, va a haber actuación, va a haber, como habíamos hablado hace un ratito, como que improvisación en vivo, para que la gente también se, la idea es que la gente se entretenga. Y yo te pregunto algo, ¿a quién no le gusta un trío? Bueno, a todos nos gusta un trío. ¿A quién le gusta un trío? Claro. ¿Y a quién no le gusta un mañanero? Claro. Bueno, pero a ustedes ya veo que los vemos juntos de mañanero, de trío, y en duplas, y a ustedes, a usted y a ustedes, los veo siempre por todos lados juntos, y no me digan que no, porque los veo en el teatro, los veo ahí tomando una taza de café, los veo por ahí mido vaya a vaya. Correcto, tú lo has dicho, nos ves trabajando. Ah, ya, así se llama ahora. Claro. Qué idiota. Bueno, en todo caso, pues me gusta, tienen excelente química, van para adelante. ¿Cuáles son sus proyecciones dentro de este año, dentro del programa? Bueno, en realidad, yo creo que tenemos muchísima proyección, que es que el público nos quiera, que el público, esa es la oportunidad de conocer, ese gran trabajo que vamos a hacer. Y yo creo que sí, yo creo que vamos a llegar, ese no creo, yo soy segura que vamos a llegar acá a casa, y que la gente a las 8 de la mañana va a decir, ¿sabes qué? Quiero escuchar el trío mañanero. Bueno, en todo caso, usted está junto y revuelto todo el tiempo. ¿Junto y revuelto? No, no. Mi compadrito, mi compadrito. No, mira, así como lo dice yo, Mayra, nosotros, gracias a Dios, yo pienso que gracias a Dios, llegamos a tener una química laboral súper chévere, tenemos una amistad muy bonita también, por eso estamos en el proyecto... Dice por ahí la palabra compenetración. Hay excelente compenetración entre los dos hace rato, o sea, no nos hagamos aquí los inocentes por los y castos. No, 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 no llegaría hasta ahí, pero yo pienso que sí tenemos una... Yo pienso que sí. De verdad que no está para nada mal decir que tenemos una muy buena relación de amistad laboral, de verdad que es una cuestión de que yo pienso que si no fuera así, no estuviéramos haciendo este proyecto. Entre los tres tenemos una química muy, muy chévere y yo creo que la gente lo va a sentir a través de la radio. ¿Así lo sientes tú también? Lo que pasa es que sí también lo siento, lo siento a los dos, lo que pasa es que cuando ellos están solos están trabajando en el teatro y a mí me dejan en los libros, pero no es porque no me quieren... Ah, claro, claro, o sea, mientras están trabajando, a usted le dicen Mayra se apareció un ratito y vámonos los dos para acá. No, no, es que yo a usted no me ha visto porque yo ando por ahí echando ojos también, ando en... O sea, no, por eso somos los tres que andamos de arriba para abajo, pero hay una vez que la gente a veces malinterprete, es decir, por ejemplo, si a alguien me hubiesen visto los dos juntos, si estuvieran hablando, que ni que compare Jerónimo. Entonces la gente no sabe la situación que tiene que saber. No, pero nosotros sabemos perfectamente qué es lo que está pasando. Pero en todo caso les damos, les vamos a hacer éxitos en su programa. Muchachos, sigan adelante y estamos pendientes por el próximo estreno. Un saludo para toda la gente calentita. Calentito, felicidad y bendición. Ahora sí, reportó para ustedes Rey Vázquez 1. Calentito, felicidad y bendición.